Gracias a la labor de nuestros políticos, tenemos un nuevo monumento que mostrar a los turistas que vengan a visitar la ciudad. ¿Verdad que sí, Verónica? Pues sí, y de hecho, un representante del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, el único que nos ha ido de vacaciones, nos va a llevar en directo ante ese misterioso monumento. No, que les voy a llevar, no, que les he llevado, que ya estamos aquí, que es este. ¡Qué emocionante! ¿Y dónde está el monumento? Este de aquí, si es un perro se la come. ¿Pero esto es el Teatro Fleta? ¡Oh, Dios mío! Ya están llegando los primeros turistas. Esto, a partir de ahora, oficialmente es lo que queda de la casa donde nació Agustina de Oregón. Pero eso no es verdad. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque está en el centro de la ciudad y se nos cae la cara de vergüenza de ver cómo está. Entonces, el otro día, después de una comida, bien de orujo, se nos ocurrió colocar este cartel. ¡Mire! ¡Eh! ¡Qué chulo! Y luego, contratar a una guía de estas guapas con la voz envolvente para que haga esto. Ya verá. ¡Guía! Como podemos comprobar, en este precioso cartel nos encontramos en la casa de Agustina de Oregón, una de las principales heroínas de los sitios de Zaragoza. La falsedad está un poquito deteriorada porque el ayuntamiento, en un encomiable esfuerzo por mantener su historia en los monumentos, ha querido dejarla tal y como la encontraron después de los cañonazos que se metieron en aquel terrible asedio. Al igual que la puerta del Carmen. Pero, por favor, no hagan fotos con flash porque se deteriora el conjunto histórico. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Venga, luego hablamos. Pero esto es mentira. No, esto no es mentira. Esto es hacer un poquito de teatro. Y, bueno, aquí querían que hubiera un teatro, ¿no? Pues es matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué digo? Dos. Son tres. Porque también quieren hacer aquí el homenaje al bicentenario de los sitios. No sé qué sitios, no sé exactamente, porque son tan difusos diciendo las cosas, ¿no? Bueno, pues nada, ya lo saben. Zaragoza tiene otro monumento destrozado.